¿Cuál es tu precio, chica? ¿Cuánto es un par para ti? ¡Eh! ¡Baratísimo! Vale, ¿dónde está ese sitio? ¡Ah! ¡Eso es un par para ti! ¡Oh! ¡Susunichu jamuchapago no lia jadeku ja alba! ¡Si no me gusta lo que vea, me devuelves los créditos! ¡Eso no es un par de créditos! ¡Esto es acoso ya, eh! ¡Fush! ¡Fush! ¡Ay! ¡Es que no puedo! ¡Toma mimo! ¿Te vas a dejar mimar ahora? ¡No! ¡Ah, vale! ¡Que es que le lanzo comida! ¡Vale! ¡No, entonces es normal! ¡Corre! ¡No veo el alijo! ¿Te has olvidado el alijo por ahí? ¡Ah! ¿Por quién me tomas? Lo escondí detrás de la cascada, cerca de Esperanza de Haunta ¡Nadie lo encontrará allí! ¡Más te vale! ¡Como no cerremos este trato! ¡Somos comida de Gloucester! ¡Tranquila! ¡Va a salir bien! Vale Uniré cuando termine esto Terminaré sobre la una Subiré los vídeos El mapa ¡Hostia! Entonces ahora Está... Está interesante, eh Porque no es un mapa Muy, muy grande ¿Sabes? Supongo que podrás ir a... Varios planetas De... Sí O sea, pero a lo que me refiero Que no es muy, muy grande Que va a pasar un poco como en Starfield ¿Sabes? Que tenías un montón de planetas Pero cada planeta tenía cosas concretas ¿Sabes? Que eso está bien Porque... Así no tienes un único mapa Petado de mierda ¡Vaya, hostia! ¡Oh, fuck! ¡Perdón! ¡Nos vamos! ¡Vaya, hostia! ¡Suscríbete al canal! ¡Han encontrado suministros imperiales robados en un campamento de piratas! ¡Va un equipo de asalto para recuperarlos! ¿Bienes imperiales robados? ¿A quién no le van a gustar? Vamos a matar a imperiales. ¡Suma su golpe! ¡Suscríbete al canal! Hola, aquí es. No pasa nada. Vale, esto pinta mal. Vale, sigo bien. Bien, me robo esto, me robo esto. Me robo esto, tuki, 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 tuki. Me robo esto. Qué buen botín nos ha tocado, Fénix. No tiene un sistema de niveles como tal. Por ejemplo. A mí era lo que más miedo me daba. Que tuviese un sistema de niveles. El sistema de habilidades que tiene es, irónicamente, muy parecido al de Starfield también. Solo que concretamente este me gusta un poco más. Porque en este va totalmente por lo que hagas. No es lo que hagas y luego paga algo. Lo único que hacen estos niveles es... ¡No! ¡Bandidos! ¡Tenemos que irnos, Nyx! ¡Venga ya! ¡Hasta luego! ¡Oh! ¡Oh fuck! ¡Vale! En el caso que ha funcionado ¿no? ¿Listo, Nyx? Adiós. Creo que es aquí arriba. El contacto de Berrick está cerca. Estate atento por si ves problemas, Nyx. Al menos estéticamente me... A mí me gusta bastante. La verdad... Hoy no hay de comer. No hay de comer. Me llamo Monda. Eres nueva. Soy Kay. Este es Nyx. Vale, Kay y Nyx. Tenéis que entrar, coger la lista de clientes y colocar la bomba en el generador. Así se abrirán las jaulas y arruinará toda la operación. Vale. ¿Y la bomba? Está ahí. Una carga de baradio fundido de tiempo estándar. Ah, Jack, claro. Baradio. La de veces que lo habré usado. Vale. Aquí no hay nada. Hay problemas más adelante, Nyx. Supongo que toca poner una bomba. Vale. ¿Por qué no se puede bajar o sí? ¿Qué es lo que pasa con estos animales, Monda? Robumas apestan. Pero con el tratamiento adecuado su piel cuela como cuero de Gundark. ¿Qué les va a pasar? Que vas a liberarlos. ¡Ouch! Ya, Monda lo decía, en serio. ¡Sí que apestan! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pensaba que iba a funcionar así. Pero parece que no. ¡No hay nada! Yo me equivoqué. Me equivoqué. De botón. Pues que he pulsado el típico. Que se utiliza en todos los juegos, pero es que aquí es la V. Me sale más rentable morir, no te voy a engañar. Es que le doy la F en vez de la V. ¿Qué pasa con estos animales, Monda? Robumas apestan, pero con el tratamiento adecuado su piel cuela como cuero de Gundark. ¿Qué les va a pasar? Que vas a liberarlos. Vale. ¿Hay alguien cerca? ¿Qué pasa con estos animales? 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 Pero corre. Oh fuck. Vale. Un golpe. Vamos a buscar otra entrada mejor. ¿Qué es lo que pasa con estos animales, Monda? Robumas apestan. Pero con el tratamiento adecuado, su piel cuela como cuero de Windark. ¿Qué les va a pasar? Que vas a liberarlos. Solo necesito unos cuartos créditos más. No hay otra. Deberíamos ir a echar un ojo. No puedes estar aquí. Deberíamos ir a echar... Tanto esconderse para nada, Nyx. Tía. ¡Vamos a atacar! ¡Dale el paso! ¡Te la veo! ¡Está ahí! ¡Nos han acorralado, Nyx! ¿Y si simplemente corre? ¡A mí me detenemos el bajo! ¡Nos han acorralado! ¿Me detenemos los colores? ¡Con vosotros! ¡Los,кой! ¡Caté! ¡Nos han cagado en tu puta madre! Eso es insta-kill Sí o sí. ¿Y qué coño hago, tío? ¿Qué es lo que pasa con estos animales, Monda? Robumas apestan, pero con el tratamiento adecuado su piel cuela como coero de Wondark ¿Qué les va a pasar? Que vas a liberarlos Silencio